No me repito, aquí tienes mi pito. Pito, pito, y luego te lo explico, dinamito con mi rima y ahora mismo te las pico, te las pico con dinamito, dinamito, flab, y es la hora de ir a frear, compra un plan, es un verdadero nombre, le vendo camiseta, 20 euros y ahora, lo burla y es que no, 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 no. Al menos rima, hijo. Tiempo, 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 tiempo. Me da la hora. Tiempo, 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 y la verdad que te voy a hacer una rula, estoy improvisando y la verdad que el estilo viene y se manipula te veo que soy un tanto la verdad, que yo soy un MC, tu eres el job flow, yo tengo flow dentro de un jeep así que... oh yo Esto es un plato de estofado, yo que sé lo que quieras, el vino de las velas A ti ni siquiera a tu padre te comer, ni tampoco te da tu abuela Si a mí me da la gana, si eres tan tonto que es tu casa Pumparme las castanillas y el perro tu casa duerme en tu cama ¡Tostante!